Nos encontramos desde la sala en la que se llevó a cabo el juicio oral y público contra el acusado Alejandro César Lacayo Noguera, quien está siendo imputado por el crimen de parricidio contra su propia madre. Por favor, ayúdenme, ayúdenme, para que mi hijo no me mate, pues Dios me salvó esta vez. Esas son las palabras que relató la perito forense Carla García Muñoz acerca de los momentos en los que conversó con la víctima Magda de los Ángeles Noguera, luego de que supuestamente su hijo le prendiera fuego en su propia casa. Que ella ingresa el 18.04 en hora de las 4 pm del año 24, con el diagnóstico de quemadura en general del 14% del área de la superficie corporal, quemadura de segundo grado, industria de extremidades inferiores, mano izquierda de segundo grado, profunda, profunda, en berinés, ¿verdad? Y cultivo de pseudomonas positivo. Parte de las pruebas presentadas en este juicio fueron fotografías del estado físico y médico de la víctima luego de este atro suceso. Podemos observar en esa fotografía, ¿verdad?, dónde están las quemaduras, las cuales se relacionan con el relato y el examen físico de los hechos. Podemos ver miembros inferiores, muslo y cara interna, donde miren los apósitos es cara interna y región genital externa de la ciudadana. Hay parte del abdomen, parte del bajo vientre también que hay quemaduras. Los hallazgos encontrados son compatibles con lo narrado por la persona examinada. En próximas audiencias se procederá a presentar más pruebas testimoniales y físicas en contra del acusado, para lograr determinar su culpabilidad en este homicidio. Con cámara de Guillermo Cano, informó para Crónica TN8, Helen Mena.